Hay un lugar donde sentirte protagonista. Donde rememorar historias del pasado. Saludar a través del tiempo. Y vivir aventuras fascinantes. Un lugar donde el sol ilumina mundos fantásticos. Que te convierte en una heroína. En el más astuto ladrón de bancos. O una reina de dragones. Existe un lugar que forma parte del guión de tu vida. Almería donde el cine se vive.